Hola, soy Mariana, coordinadora del proyecto Vivendo Libros y docente en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana. Estamos trabajando desde 2014 en bibliotecas escolares en la triple frontera, Argentina, Brasil y Paraguay. Nuestro objetivo en este proyecto es revitalizar espacios en las escuelas para convertirlos en bibliotecas. A lo largo del tiempo, estuvimos trabajando en tres escuelas, pero con la pandemia del COVID-19, nos impuso el aislamiento social. No pudimos estar en los colegios, porque estaban cerrados y las fronteras también no estaban. Así, el equipo retomó el proyecto de una biblioteca comunitaria en un barco de la periferia de Foz do Iguaçu, en Brasil, la Biblioteca para Infancia y Juventud, La Villa. Ella está en un territorio cerca del puente que lleva a Paraguay y muy movilizado por el comercio legal entre los dos países, Brasil y Paraguay. Desde esta biblioteca comunitaria hicimos inicialmente experiencias de mediación y promoción de lectura para, en un segundo momento, llevarlas a las escuelas, ya sea en el puente periodo, mismo del CRD a las escuelas o cuando sea posible estar presencialmente con los niños y niñas. Partimos de la idea de llevar libros a las casas de las personas, pero teníamos miedo, si de hecho los libros serían leídos. Es exactamente en ese punto que nos dimos cuenta de la falta del mediador y nos pusimos a pensar cómo potenciar el hecho de llevar literatura infantil a las casas y la necesidad de proponer la lectura compartida que se nos permite cuando estamos todas juntas. Pero, ¿qué? En esos tiempos están suspendidos estos contactos. La primera estrategia que mediadores y mediadoras tuvieron en el mundo fue tener en cuenta el digital, pero nosotros estábamos en un bairro en el cual niños y niñas no tienen acceso libre a la internet, y por lo tanto, el acercamiento tendría que ser pensado desde otros cursos. Yo diría incluso que habría que pensar en algo bastante artesanal, afectivo, comunitario, en la contramanto del efecto masivo conquistado por las tecnologías digitales, recuperando así los sentidos de tiempos pasados, el puerto en puerta, la escritura a mano, y también estaban en nuestros pensamientos las prácticas manuales y la lectura misma que nos propone la silla y el piso. Las miembros del grupo entonces propusieron cajas de mediación, de conversación a la distancia, pero recuperando el tacto, el olor de los libros, con la caligrafía de las mediadoras, y para ello, en un primer momento hubo una selección de libros por medio de una lectura compartida entre nosotras, y de ahí, los libros nos fueron sugeriendo propuestas de conversación entre el lector, el libro, y nuestras huellas. En la secuencia, les presentamos dos cajas preparadas para este taller, con el objetivo de que cada uno y cada una de ustedes se animen a crear cajas semejantes a estas en otros espacios. La primera caja que traemos para ustedes es una que trata sobre el libro La Otra Orilla, de Marta Carrasco. Esta es una historia de una niña que vive con su familia en un poblado que está atravesado por un río. Allí todas las personas son más o menos parecidas y todos hablan de las personas que viven del otro lado del río, que son personas distintas y que son muy despeinadas. Un día, ella ve que al otro lado del río un niño les saluda y desea hacer lo mismo. Luego decide ir hasta la otra orilla y conoce a las personas que viven en este lugar. Ellos son muy diferentes, pero al mismo tiempo tienen similitudes y tienen cosas buenas. Junto con su nuevo amigo, sueñan con construir un puente para poder ir, para poder venir del pueblo a pueblo de una manera más fácil y visitarte siempre que quieran. Lo que el libro moviliza es la idea de la frontera, de los prejuicios que surgen de un lado a otro por no conocerse. Además, la historia trae la esperanza de romper las distancias, pero es importante también tener en cuenta que la unión de esto diferente es un deseo, es un ojalá en el libro, que no se llega a concretar 100%. Y lo que fue pensado como disparador es porque es como vivimos en una frontera que puede ser separada o unida por un puente, leyes que nos surgió justamente a rememorar el puente, el puente de memoria, el puente del deseo. Podríamos hablar con los lectores y los lectoras sobre sus experiencias vividas y también sobre sus sueños. Quisiéramos conocer cómo estas pequeñas personas se relacionan con el cruce del puente y también con las personas del otro lado. Entonces, ¿cuál es mi ser la opuesta? Ella fue pensada como un río, o una ventanita en donde el otro lado se ve una niña que puede ser o no como nosotros. La ventanita y la transparencia son simbólicas. Nos presentan la invitación de conocer lo que hay adentro, muestra y no muestra. Se propone un juego. Adentro, las y los lectores van a encontrar el libro, una acuarela, las instrucciones y dos papeles numerados en la secuencia 1 y 2. En el papel 1, después de disfrutar de la lectura, el niño y la niña son invitados a dibujar con crayolas de colores el puente de su memoria, de sus experiencias y de sus vivencias. En el papel número 2, con acuarela de colores, la propuesta es pintar un puente que les gustaría atravesar. También un cuadernito verde con una pregunta movilizadora para el compañero o la compañera que reciba la caja después. Uno pregunta o un disparador diciendo contame la historia del puente de la vista. Vale recordar que ese es el nombre del puente que lleva Paraguay. Entonces, es importante pensar la caja en relación constante con el territorio en el que va a circular, ¿no? Entonces, tenemos que asegurarnos que ella sea acorde a la realidad de los niños y las niñas que trabajan con nosotros. Y voy a hablarles sobre este libro, Letras al carbón. Es posible que todos y todas de ustedes ya lo hayan conocido. El texto es de Irene Vasco y esta historia es narrada desde Colombia. Y contextualizando un poco lo que la autora dice es que el ambiente de este libro es retratado en una comunidad subcolombiana, específicamente en San Basilio de Paloma, en el departamento de Bolívar. Como ella misma dice, la tradición oral ha sido un elemento esencial, tanto de resistencia como también de preservación de la memoria, de las tradiciones colectivas, en fin. Y el acceso a estos materiales para aprender a leer y escribir o la enseñanza fue una prioridad después de mucho tiempo. Entonces, cuando la narración de historias ya no estaban bastando, ahí se fueron implementando algunas medidas para tener este acceso. Entonces, teniendo en cuenta todas estas precariedades, si sumamos que las mujeres tanto paliqueras como de otras comunidades afroamericanas, era algo aún más lejano. Entonces, debido a ese sometimiento de labores diarias, ellas no podían tampoco tener este acceso. Entonces, el libro retrata y resalta bastante a la comunidad, tanto por sus colores como por las diferentes actividades. Aquí podemos leer un poco la caja. La narradora de la historia hace un viaje en el tiempo. El libro retrata cuando ella era pequeña, cuando ella era niña y cuando despierta un interés grandísimo por saber leer y por saber escribir. Pero en el pueblo eran pocas las personas que sabían. Entonces, van del vecino, que es el dueño de un mercado, y le pide ayuda para aprender a leer. Ahí, con la lista de las personas que pagaban, también con la cantidad de letras que habían en todos los empaques, también los productos del mercado, y hasta los periódicos, ella de letra en letra aprende a leer y a escribir también. Después, ella le enseña a su hermana mayor y a los vecinos del pueblo. Luego, ella gana un libro, su primer libro, y comienza a leer para todos y todas en la comunidad. Desde entonces, ella nunca más dejó de leer y nunca más deja de leer. Lo que moviliza este libro y lo que estimula es el contacto con la escritura y también la lectura como un derecho básico y como algo fundamental. Y además, que también se tengan las herramientas necesarias para este acto. También propone una reflexión sobre género y raza y la importancia que tienen las escuelas, las bibliotecas, las mediaciones, y visibilizar a las mujeres comunitarias también que enseñan a partir de esas herramientas como narraciones y contaciones de historias. Las cajas que hemos hecho aquí en la Villa cumplen de alguna u otra manera una semejanza con el libro. Este retrata en especial el ámbito del palenque, las plantas, los colores. Las personas son una característica fundamental, así que pensamos en hacer la caja retratando bastante la comunidad palentera. La propuesta a realizar con esta caja es que lean y que sepan la gran importancia que es leer y escribir y que tengan en cuenta las dificultades que hasta el día de hoy se siguen presentando para estas poblaciones. Adentro va a ir el libro y la práctica mediadora. Se encuentran disponibles varios materiales como por ejemplo letras, frases, revistas, papeles de mercado, así como el libro. Y van a encontrar qué es lo que deben hacer y para conducir también la conversación literal. Entonces van a haber preguntas como, ¿te acuerdas cómo aprendiste a leer y escribir? Y también si fueras a enseñar a alguien a leer y escribir, ¿cómo lo harías? Y eso es. Bueno, con esos ejemplos establecemos tres etapas en el trabajo. La sensibilización y ambientación que están en la presentación de la caja. La idea es crear un ambiente para la imaginación e invitar a la curiosidad de la historia. Después, la propuesta es que lean y disfruten de las palabras y imágenes del libro. Y finalmente, las preguntas literarias están pensadas para que ellos puedan comunicarse con nosotras y entre sí, promoviendo así una red de lectura de la comunidad. Con el relato de nuestra experiencia, invitamos a todos y a todas a pensar en sus espacios y las posibilidades que tengan. Y si posible, nos cuenten en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.